Que hay una forma de poder irse volando con la plataforma al cielo en este nivel Como haciendo estos pasos Agarran este Pou de aquí, o uno que está hasta acá Usan el que ustedes quieran El truco es muy sencillo en sí Miren ahí está el otro Pou No, cuando salga la plataforma apenas Miren, la plataforma se va volando por alguna razón Así no actúan rápido, les van a matar como a mí Pero muy bueno el truco En este primer nivel de Super Mario Bros 2 Ahora sí la que salió en Estados Unidos Y todos esos países Hay un truco muy bueno Para ejecutarlo tienen que hacer estos sencillos pasos Esto de la poción Tienen que estar mínimamente grandes Cosa que iniciando un nivel O si pierden un champiñón Busquen la ubicación de otro Y ahora sí, miren Es para dar doble salto a este truco Que vamos a ejecutar Es así A ver Mate a ese enemigo A ver Ahorita que no salga Ahora hay que matar a ese enemigo Algo así Miren Si pudieron ver Rebotamos al mismo tiempo Con el personaje Miren Dos veces seguidas Pues ahí está ese truco No sabían que en esta pelea contra Birdo Es posible Cuando lo matemos Revivirlo Como Haciendo estos pasos Primero lo mata normal ¿No? Como Típica persona que mata a Birdo Ahí muy normal ¿No? Pero Luego de que matemos a Birdo Nos va a soltar Esa bolita que trae ahí Bien La solta Pero si ustedes quieren enfrentarse otra vez a él Se regresan Vienen otra vez Y ahí está Birdo Muy buen truco Ah Han de tener duda Lo podemos revivir Luego de matarlo otra vez No creo que habrá alguien que lo quiera enfrentar Dos veces Pero si sí Creo que no es posible Pero Al menos una vez si se puede revivir Muy bueno Ese truco De Birdo Ah También si no sabían Le podemos quitar Su moño Cuando trae moño se lo podemos quitar Muy fácil Saben que Esto es muy importante Ustedes dirán ¿Cuál es el mejor Personaje para usar? Para mí Luigi Pero ustedes no sé cuál sea su opción Y les diré sus habilidades Respectivas de cada personaje Mario Esta es su única habilidad ¿Cuál habilidad es la de Mario? Pues Tristemente ninguna Es que el personaje sin habilidades Ni al menos Hasta es mejor Toad Porque corre más rápido La habilidad de Luigi Que es la que más me gusta a mí Es Una muy buena Que es la que le da el privilegio De Poder saltar Más alto Miren aquí Este claro ejemplo Puede hacer eso Saltar más alto Lo que no muchos personajes Pueden hacer En la saga de Super Mario La habilidad de Toad Como les dije Es poder Correr Más rápido Que todos los personajes ¿Cómo sabemos esto? Miren No nos aquí Si están viendo Corre más rápido Que todos los personajes Muy buena su habilidad Y por último La habilidad de Peach Que también es Para mí la segunda habilidad Más buena Del juego Para mí la primera es Luigi No digo que Que La de Luigi Es la mejor Ustedes es como Quieran La habilidad de Peach Es también Puede Levitar por un Corto tiempo Y eso ayuda mucho En ocasiones que hay Caminos donde se pueden caer Muy buena su habilidad De Peach No es